Saludos a la gente de Marisco, por esto Zacatecas ganaron Y como dijo un corrido, cada quien ya lo que puede ver Tanto los píos de este altar, que Dios, que traiga de este altar Perico dice, el que quiera, que quiera Yo soy igual que el Coyote, que no faltan, que no ríos Solo hay nadie que empeza, que Dios, que Aguantelito Por eso antes de alinearme, primero me tocó La puerta no me entendió, aunque estaba llena no me pone plan De la mano desplosar, que en la sombre, que en la sombre, que en el cielo blanco Que en la tumba, los píos de este altar Seguimos a la gente, sabemos como vamos a seguir con todos ustedes Como chate, para la gente de Guerrero Para la gente de Guerrero Para la gente de Guerrero Para la gente, y esto dice Chico, mi madre, mi querido Si no le pasas a cargar Vamos, vamos, vamos Tú y mi me casas, me arrastran Yo soy yo, que le enseñan Un cuacho nunca se arrastran Así se va a ser guerrero, con para ganar de la vida Así se va a ser guerrero, con para ganar de la vida Así se va a ser guerrero, con para ganar de la vida Así se va a ser guerrero, con para ganar de la vida Así se va a ser guerrero, con para ganar de la vida Así se va a ser guerrero, con para ganar de la vida Así se va a ser guerrero, con para ganar de la vida Así se va a ser guerrero, con para ganar de la vida Y si no venga la voz de mi carganta en la barata Nos pidieron una canción para la gente de Oaxaca Vamos a conversar su padre A eso venimos y unirse ¡Chao! Pues como su nombre es de Margarón Levanto en la piche toca Eran cabrones marcaron Todos los que se quedan Dios es mi compañero ¡Aquella donna, tene, estrada, el hombre de mi puta! ¡Chao! Miraron en el cañón ¡Chao! 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 El poder de sangre rica Vamos a ver con los meados ¡omo del año perdido! ¡Heesinado no saco de fortaleza! Que me anima a vosotros en principio Aunque yo no la debes, que me hagan un pecado Que me enamoró la llamada, que me enamoró Que no, yo acá no sé, yo 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 no sé Mi seguido compadre, corridos a eso venimos Hay una canción que hicimos que se llama Cuando tú ves como perro y buena chica Dice Cuando tú ves como perro, de mi corazón se mueva Cuando tú ves como perro Y a mi corazón se mueva Y se llena 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 Y cuando se llena y se llena En su derecha pobreza, en su derecha pelea, la suerte y mejor cabeza, en la vida a la vuelta, en el querido orden de la muerte. No dañe a los baños y dientes, la suerte lo he mirado, no dañe a los baños y dientes, que se cortaron mis rayos, hoy me dicen palestinos, lo que gustó es de mi hermano. No dañe a los baños y dientes, la suerte lo he mirado, no dañe a los baños y dientes, como siempre me dicen palestinos, Amén. Amén. Amén.